Se cambian todos, bueno uno, cuando el otro pasa es muy diferente y vuelve otra vez, intenta acabar aquí a lo que quede con otro otro así, cuando volvamos allí, cuando aquí solo quiere uno, este se va para allá pero que esta en aquella fila, se cambia a este lado a otro lado, de la misma manera viendo, entro el alo, viendo ¿Qué consiste? Gana el equipo que antes consiguió lo que andré aquí, que estén acá al lado, que vos estén acá al lado, vengo aquí ¿Vale? Una, dos, tres Digo, una, dos, tres Otra, otra, otra Otra Otra, otra Otra, otra 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 Se levanta Esa es la última Ahora tenés que venir, lo que está viendo aquí al lado Ahí se gira